Soy Cuec. Todo lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Estamos muy contentos de recibir un gran amigo esta noche. Ahora van a ver de quién se trata. Extraordinario invitado. Me acompaña en la conducción la maestra Alejandra Macías Estrella. Ale, buenas noches. Qué invitadaso esta noche. Buenas noches, querido amigo. Buenas noches a todos los que nos honran con su presencia. Y sí, bien dices, estamos engalanados porque tenemos a un invitado que además nos honra con su amistad. Él es el maestro Martín Peralta. Hermosillo. Y fíjate que nos va a hablar de un tema muy interesante, que es la audiencia inicial desde el punto de vista de defensa. Me voy a permitir leer una pequeña síntesis de su currículum para que todos ustedes lo conozcan. El maestro Martín Peralta Hermosillo tiene una especialidad en Derecho Fiscal por el Instituto Tecnológico Latinoamericano. Otra más en Derecho de Amparo por el Centro Italguense de Estudios Superiores. Y una más por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el tema de justicia electoral. Además, cuenta con una maestría en juicios orales por la Universidad del siglo XXI. Y actualmente es doctorante por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Ha participado en múltiples cursos, entre los que destacan Introducción a la Capacitación en el Ámbito de Protección Civil. Así como en la Tercera Reunión Nacional de Modernización y Vinculación de los Registros Públicos de la Propiedad y de los Catastros en el Taller de Lenguaje Incluyente. En el Congreso Nacional de Candidaturas Independientes. Otro curso más en participación en el siglo XVII Congreso Nacional. Y en el séptimo, Internacional sobre Justicia para Adolescentes, José Manuel Mayorga Sánchez. Tiene una participación en el Encuentro Técnico de Política y Gestión de la Identidad. La asistencia al Seminario de Proceso Electoral Federal, celebrado en la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha participado en el cuarto curso anual de Especialización en Derecho Internacional Humanitario a nivel nacional. Así como en múltiples reuniones del Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil en varios estados. Cuenta con varias certificaciones en el de estándar de competencias. Destacando dos temas principales. La inscripción de actos y hechos jurídicos relativos al estado civil de las personas. Y el de atención al ciudadano en el sector público. Dentro de su actividad laboral destaca que trabajó en el juzgado primero. Mixto Menor del Distrito Judicial en Pachuca, Hidalgo. En la empresa Comunicación Colectiva de Hidalgo SADCB como jefe de recursos humanos y representante legal. En la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo como secretario particular del Coordinador General Jurídico. Así como en la Secretaría de Gobierno del mismo Estado como director del Registro del Estado Familiar. Así como en la Universidad Politécnica de la Energía en Tula de Allende, Hidalgo como abogado general. Actualmente es abogado titular y... Estamos de regreso. Gracias si te sintonizas en este momento con nosotros. Estamos platicando con un extraordinario invitado esta noche. El maestro Martín Peralta Hermosillo. ¿Qué te parece mi querida amiga? Extraordinario invitado. Extraordinario invitado y me gustaría preguntarte querido amigo, ¿por qué y cuándo se instalan los juicios orales en México? Muchas gracias primero por la invitación Alejandra y Vicente y por supuesto a toda la comunidad cueva. Bueno pues la reforma constitucional en 2008 por la cual se incorporó en el sistema jurídico mexicano del Código Nacional de Procedimientos Penales repercutió considerablemente, yo diría, en todos los aspectos de la vida jurídica. Durante los ocho años que se dieron de plazo para la implementación del sistema oral, todos los operadores se dieron a la tarea de capacitarse. Jueces, ministerios públicos, policías, defensores, magistrados, ministros. Pero fue más allá. Las universidades cambiaron sus planes y programas de estudios. Se aperturaron incluso institutos enfocados en el tema. A los estudiantes que hoy nos escuchan y que además saludo amablemente, hace unos años el sistema jurídico penal era muy diferente, era totalmente escrito. Y para allá voy. Sería injusto, Alejandra, condenar al anterior sistema. Algunos lo llamaron inquisidor. Durante épocas, durante décadas sirvió y a través de él se impartió justicia. Ese es un hecho. Recuerdo escuchar en 2010 al abogado Juan Velásquez, un abogado penalista muy famoso, en una conferencia mostrando su rechazo por la reforma y sus repercusiones. Su base era que a él, ni en sus asuntos nunca notó parcialidades, limititud o corrupción. Siempre encontró, decía en la plática, eco en sus peticiones de manera oportuna. Pero fíjense que la otra cara de la moneda era diferente para la gran mayoría de las personas. Había sobrepoderación en las cárceles, nula inmediación de los jueces. Es decir, los jueces no estaban presentes en las audiencias. Judiciales abusivos, todos los conocimos. Torturas para arrancar confesiones y un caudal de quejas, lamentablemente, principalmente para los funcionarios de los juzgados. Pero los ojos que ilustraron esta realidad fueron un grupo de jóvenes que no tenían experiencia jurídica, pero sí muchas ganas de señalar lo que estaba pasando. Un documental presunto culpable, realizado en el año 2008, en el Recruzó Oriente, donde una persona fue señalada de haber privado la vida de un joven, en la que era la entonces delegación Icapalapa, en la capital de nuestro país. Fue inevitable, y es inevitable la indignación cuando lo vemos, vemos esa producción, donde se podía ver, observar, que había señalamientos vagos, que los judiciales actuaban al amparo de la ilegalidad, y la falta de preparación de la gente en el ministro público. El presunto responsable, evidentemente, obtuvo su libertad a través de la justicia federal, unos años después. Por si fuera poco, otros países, como Chile y Argentina, parecían tener éxito, con otro tipo de sistema, basado principalmente en la oralidad, en la interacción directa entre los involucrados, con audiencias públicas y grabadas, algo que no sucedía en México, con protocolos y con reglas generales para todos los delitos. Pero hay que ser justos, porque ya nuestro país, desde el año 2004, en el estado de Nuevo León, se reformó y se había reformado el Código de Procedimientos Penales, y se convirtió, desde antes de la reforma federal de 2008, en la primera entidad en llevar a cabo un juicio oral, claro, no con las reglas actuales. Fíjense que no se puede hablar de algún cambio en el país si no se estudia el aspecto político, y hoy lo vemos además. Este no diría que fue fundamental, señalaría que fue el más importante. Felipe Calderón iniciaba su mandato en 2006, hay que recordarlo, y desde el primer momento anunció una guerra frontal contra el narcotráfico. Los recursos públicos en ese entonces se destinaron hacia la Policía Federal, creada en su mandato, y para el ejército. La lucha también debería en ese entonces, en ese momento, tener un respaldo jurídico. ¿Y qué creen que pasó? El Congreso de la Unión, con mayoría panista, y las entidades de la República, dieron su visto bueno en la reforma constitucional, como una apuesta prometedora al futuro, al de la paz y la justicia. Desde ese momento se disnombraba una mano, yo diría dura, contra los delitos en particular, que le interesaba en ese momento a la administración. Lo relacionado con un crimen organizado, y por supuesto, con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, para asegurar el resguardo de los probadores responsables en las cárceles mexicanas. Ello, además, para adelgazar la conglomeración que en ese momento se vivía de los sujetos que cometían delitos de menos impacto. Es decir, los personas que cometían delitos de un impacto medio o bajo, en esta reforma se auxiliarían o se ayudarían llevando su proceso en libertad. La infraestructura y los presupuestos también eran pieza fundamental. Los estados tenían que tener hasta antes del 2016 o hasta el 2016 todas las condiciones para su operación. Esto implicaba salas, mobiliarios, monitores, edificios, oficinas, juzgados, cámaras, discos duros, micrófonos, computadoras, en fin, todo lo que se necesitaba para dar ese paso. Ahora bien, Alejandra, Vicente, el ejercicio diario en la práctica de esta materia nos hace y me hace reflexionar en proponer incluso reformas, en cambios, en abatir malas prácticas, en formas para que este modelo tenga y represente un lugar donde los intervinientes encuentren un cobijo de propiedad y, ¿por qué no decirlo?, de justicia. Esa es la respuesta para la primera pregunta, Alejandra. Muy interesante, Martín, porque la verdad es que seguimos hablando todavía del sistema, de este nuevo sistema. A mí me gustaría saber, sin estar tan familiarizado con el tema y con la experiencia que tú tienes, desde el punto de vista del abogado defensor, ¿cuál sería la participación de este abogado en este proceso penal? Sí, Vicente, y además recalco en los jóvenes, porque los jóvenes, los que están estudiando, los que nos están viendo en este momento, o los recién egresados, tienen una gran oportunidad de iniciar en este ejercicio tan hermoso y tan bonito de la defensa, de la defensa en este proceso penal. Y teniendo tu pregunta, relacionado al artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales, encontramos las obligaciones o la participación del abogado defensor. Fíjense que a partir de este modelo, el defensor particular puede entrevistar al imputado para conocer directamente su versión de los hechos que motivan la investigación. Además de entrevistarlo, hay que protestarlo bajo percibimiento de que se conduzca con veracidad. Es decir, tenemos la obligación de actuar como en un momento la autoridad administrativa o la autoridad jurisdiccional para exhortarlo a que, si tomamos una entrevista por escrito, hacerlo saber de que incurre en una pena al decir cuestiones falsas. Hay que asesorarlo, hay que comparecer y asistir jurídicamente al imputado desde el mismo momento que rima su declaración. Analizar las constancias que hubo en la carpeta de investigación, comunicarse directa y personalmente con el imputado, recabar y ofrecer medios de prueba necesarios para la defensa, presentar los argumentos y datos de prueba que desdictúen la existencia del hecho que la ley señala como delito, incluso solicitar el no ejercicio de la acción penal, ofrecer datos o medios de prueba en las audiencias correspondientes, promover a favor del imputado la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias. Hay una gran ventaja en este sistema porque podemos acceder a esos mecanismos como la suspensión condicional a proceso, participar por supuesto en la audiencia de juicio, mantener informado al imputado sobre el desarrollo de cómo va su asunto. Y a lo mejor alguien no sabe esta situación, pero una de las obligaciones del defensor particular es guardar el secreto profesional en el diseño de sus funciones. Cometemos incluso un delito los defensores particulares si nos atrevemos a socializar o a estar señalando, advirtiendo o comunicando las cuestiones que nos encargan o que nos confiesan el imputado o la imputada. Pero además tenemos la obligación y esto no nos traen los familiares y deberían de saberlo, tenemos la obligación de informar a sus familiares la situación jurídica en que se encuentra la defensa. Estas son algunas de las funciones o de las obligaciones que tiene el abogado de puertizor en el proceso penalizante. Fíjate, amigo, que actualmente una de las problemáticas con las que me he encontrado en este tipo de procesos penales ha sido el caso de que cuando una persona es denunciada le llega un oficio donde se le hace conocedor de ciertas medidas cautelares, como por ejemplo, el no acercarse a la persona que lo denuncia, no ocasionarle actos de molestia, etcétera. Y la persona denunciada al querer ver la carpeta de investigación sobre qué delitos se le imputan, la gran mayoría de las veces no les prestan esta carpeta de investigación. Entonces a mí me gustaría mucho preguntarte qué se puede hacer en este caso y cuál es la actuación de la defensa una vez que ha sido nombrado en esta carpeta de investigación. Sí, Alejandro, se cortó un poco, pero entiendo que la pregunta va en el sentido de que se notificó a un diputado en medidas de protección que el Ministerio Público otorgó a favor de la víctima, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, en ese sentido el proceso comienza incluso para el Ministerio Público tiene funciones de resguardar a la víctima. Y en ese sentido te quiero comentar, les quiero comentar a todos que hay un delito en particular que reviste y que le importa mucho al Estado mexicano. Y son los delitos cometidos en contra de las mujeres. Son los delitos de violencia familiar, lesiones y todo tipo de delitos que contribuyan y que vayan enfocado contra las mujeres. Normalmente, el agente del Ministerio Público en cuanto recibe en la noticia crímenes de parte de la víctima solicita y concede medidas de protección. Ella, evidentemente, para resguardar a la víctima. Normalmente, las mujeres en este tipo de asuntos de violencia familiar están muy vulnerables y normalmente las amenazan. En ese sentido, emite de inmediato en la gente del Ministerio Público medidas de protección, tales como incluso la separación de la vivienda del imputado, aún y cuando sea su casa, con el solo hecho de que viva la mujer en la casa. Y aunque las estructuras estén a nombre del imputado, una de las medidas de protección es sacarlo de inmediato. Y se cumple. Además, se cumple. ¿Por qué? Porque hay una salvedad, hay una situación jurídica mucho más importante que en ese momento que el patrimonio es la vida de la persona. En ese sentido, el Ministerio Público emite esas medidas de protección. Y respecto a la actuación de la defensa de ser nombrado como defensor en la carpeta, bueno, pues tiene el derecho de tener todos los datos de prueba. Es decir, que se le otorguen a la defensa, por supuesto, al imputado, todos los datos de prueba. Es decir, todo el expediente que conlleva esa investigación. ¿Qué tiene que hacer? Aportar pruebas. El momento idóneo en donde un defensor particular se apresona en una carpeta de investigación, pues tiene la oportunidad, yo diría, única de aportar medios de prueba para que no se judicialice esa carpeta de investigación. ¿Qué es no judicializarse? Es que el Ministerio Público no pida la cita de la audiencia inicial con el juez de control y se hagan todos los actos tendientes para procurar o para lograr esa no judicialización. Yo creo que es lo más importante la actuación que tiene el defensor particular respecto a la carpeta de investigación. Hacer todo lo posible, aportar todos los datos de prueba, las entrevistas, las solicitudes a la gente del Ministerio Público en auxilio de sus funciones para que el imputado no lo lleven a una audiencia inicial, siempre y cuando se pueda y siempre y cuando el delito así se le señale. Fíjate, Alejandro, Vicente, que hay muchas solicitudes que los abogados a veces piensan que no es posible. Por ejemplo, en una defensa de un imputado señalando que él no estuvo presente en el día y en el lugar de los hechos y advierta además que él siempre tiene su teléfono celular con él y que estaba en otro lugar pues existe incluso a través del auxilio de la gente del Ministerio Público solicitar la ubicación georreferencial de ese celular, de ese número telefónico para acreditar que esta persona estaba en un lugar distinto y además con toda la sábana de llamadas recibidas, hechas en mensajes y se advierta que evidentemente tenía manipulación del mismo. Hay que realizarlo y es una buena oportunidad en ese momento procesal para realizarlo. Ahora, hay otra cuestión muy importante. Aún y cuando, y se los digo a los jóvenes que están iniciando con esta carrera judicial penal, cuando detienen a un cliente, el Ministerio Público tiene 48 horas para resolver su situación jurídica y ponerlo a disposición del juez del juez de control. Pero existe un fundamento 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales en donde puede decretar su libertad durante la investigación y cuando se trata de delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa y no, el Ministerio Público no solicitará la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Es decir, puede exponer la libertad del imputado y solamente se va a obligar por supuesto a no molestar a la víctima, a los testigos, a no placar la investigación y eso sí, a comparecer cuantas veces se ha citado por el agente del Ministerio Público. Mi querido Martín, qué precisión en las respuestas. Vamos a hacer un corte. Es muy breve, no se vayan. En un momento regresamos. Estamos de regreso. Gracias y te sumas a la transmisión en este momento. Te informamos que estamos platicando con un extraordinario invitado, el maestro Martín Peralta Hermosillo, quien propone al foro esta noche hablar de la audiencia inicial desde el punto de vista de la defensa. Martín, la verdad es que parece fácil, pero pues yo sé que hay muchas horas de vuelo atrás de todo lo que platicas. Me gustaría seguirte preguntando, ¿nos podrías decir para los que no somos especialistas en el tema, cuáles son las etapas en las que se compone el proceso penal? Sí, Vicente, y diciéndome otra vez a los jóvenes que no son el futuro, son el presente, la única forma de estar seguros en la audiencia, de disfrutarlo, hay de dos maneras. Evidentemente, estudiar, y a los alumnos del maestro Vicente lo encontrarán fascinante en cómo habla, cómo se expresa, y la segunda es estando ahí, es estando ahí y en la primera audiencia que tengan, en la primera oportunidad que tengan, ingresen en la audiencia, no lo dejen para mañana, la mejor oportunidad es hoy. Bueno, la primera etapa de investigación está dividida en inicial y complementaria, Vicente. Dentro de esta primera etapa se celebra la audiencia inicial que puede comenzar desde el control de detención para continuar con la formulación de imputación y combina con la vinculación a proceso. Puede también, evidentemente, no vincular a proceso. La segunda etapa es la intermedia o de preparación a juicio. Es muy importante, incluso hay juristas que dicen que se debe eliminar esta etapa, pero en realidad esta etapa es la de admisión de pruebas que se desahogarán en el juicio o la exclusión incluso de pruebas. Llevan ciertos requisitos y etapas para la introducción de pruebas en el juicio. Hay tiempos, después de la acusación hay tiempos para la defensa para proponer actos o para proponer pruebas que se desahogarán en el juicio. Estos tiempos son fatales. Si no se realizan en tiempo, podemos llegar a la trágica conclusión de la exclusión de las pruebas. Esto repercute eminentemente en forma negativa para nuestro imputado porque al llegar al juicio llegará sin pruebas o con las pruebas no pertinentes para demostrar o para acreditar su inocencia. La tercera etapa la de juicio oral porque muchos dicen es el juicio oral. No, yo diría que es el proceso penal y el juicio oral tal vez es de las etapas más importantes pero el juicio oral comprende o está dentro de ese proceso penal. En el juicio oral lo componen un tribunal de enjuiciamiento. Son tres jueces que deciden es una audiencia de debate donde se desahogan las pruebas y que concluyen una sentencia. Déjame decirte Vicente y Alejandra que la audiencia de juicio son severamente yo diría severamente maratónicas. Pueden llegar por día hasta de nueve a doce horas y llevarse en tres o cuatro días las audiencias de juicio. Evidentemente va con relación al delito pero son maratónicas y son apasionantes y lo diría de esta manera son apasionantes en el interrogatorio y contra interrogatorio. Te puedo decir que se han ganado asuntos por interrogar o por contra interrogar de la mejor manera a un aperito que decide por ejemplo el robo en un aperito experta en contabilidad y si haces las preguntas exactas y las preguntas conforme a tu teoría del caso puedes llegar a la conclusión de que el aperito se equivoque de que el aperito no recuerde cantidades de que el aperito no recuerde la metodología o que incluso se le olviden las cosas. Entonces es muy importante es muy importante esta etapa del juicio oral y sobre todo lo que me apasiona y lo que seguramente le apasiona a muchos colegas pues es esa etapa de interrogar a los testigos de interrogar a los peritos de ver cómo se desarrollan las periciales en ese momento de más video grabados en vivo con público y con toda esa energía energía de la familia no lo podría decir en la energía de la familia para que su familiar para que el imputado en ese momento salga salga de prisión preventiva es decir se juegan mucho en estas audiencias se juegan nada más y nada menos en algunos casos que la libertad entonces es una cuestión además de apasionante por mucha mucha responsabilidad y justo ahora que nos explicas precisamente parte de cómo se desarrolla esta audiencia y aprovechando por supuesto tu gran experiencia me gustaría que nos dieras a conocer esta audiencia inicial cómo se desarrolla para los que no lo conocen y quieran ingresar a una audiencia inicial ahí les va además hay muchos videos en youtube y hay mucha lectura lectura que debe de realizarse pero esto es lo que sucede y a veces no lo explican pero creo que con la explicación se van a sentir más seguros en su primera o en sus primeras audiencias iniciales evidentemente hay una hay una persona hay una persona encargada de sala y cuando llegas a la audiencia te ubica en tu lugar normalmente a la derecha nos centramos la defensa al lado izquierdo al lado izquierdo el agente del ministerio público o el fiscal compañía el defensor del imputado lógicamente el ministerio público en compañía de la víctima y en frente de nosotros se encuentra el juez el juez de control el juez de control en un primer momento solicita que se identifique en las partes comienza el agente del ministerio público se identifica identifica a la víctima la víctima tiene derecho a reservarse su nombre su identidad incluso puede pedir en la audiencia y tratándose de algunos delitos que la lleven a un cuarto contiguo y su rostro no se aprecie en los monitores esas partes de sus derechos me parece además muy correctas del otro lado de la defensa evidentemente te solicita tu nombre te solicita el proceso de la profesional ojo aquí abogados jóvenes y abogados de todos tipos en algunos lugares como en la Ciudad de México como en el reclusorio oriente el juez de control te pide que sepas de memoria tu cédula profesional y dado que las audiencias son rapidísimas rapidísimas en esos reclusorios hay que llevar hay que estar preparado sabiéndote y recordando el número de tu cédula profesional he visto he tocado en algunos asuntos donde por no saberse su cédula profesional porque previamente lo entregaron han sido expulsados de la sala de oralidad entonces en ese sentido simplemente vayanse preparados con un papelito en donde pongan su nueva cédula profesional para que no se les olvide bueno y en realidad el agente del Ministerio Público comienza como la formulación de imputación los hechos que se le acusan al diputado o diputada por supuesto las condiciones en que esto ocurrieron y la intervención Vicente Alejandra directiva que presuntamente realizó es decir la exposición de los hechos por parte de quien acusa debe ser realizada de la forma más clara sencilla y detallada posible para que le entienda el imputado porque va hacia él esa solicitud o esa imputación ahora pasa el turno del imputado le pregunta el juez bueno ya escuchó la imputación de parte del agente del Ministerio Público el juez de control dice al imputado ¿quiere usted declarar normalmente como defensa va a decir bueno yo te acuso que el día agosto el 12 de agosto del 2020 te apoderaste de 300 mil pesos y utilizaste para para llevar esto o para realizar este acto delictuoso te apoyaste de amenazas de un arma de fuego vale en ese sentido la solicitud de vinculación a procesos son todos los datos de prueba con los que cuenta el Ministerio Público para corroborar su dicho es decir evidentemente la declaración de la víctima de los testigos los dictámenes periciales los dictámenes en video en donde enfocaron al presunto imputado todos esos estos datos que robustecen o corroboran esa solicitud o esa imputación es un ¿y qué es un dato de prueba? es importante señalar que es un dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de comisión aún no desahogado ante el órgano no jurisdiccional que se advierte idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado en ese sentido una vez que se llevó a cabo la solicitud de vinculación al proceso el juez le pregunta ahora al imputado es decir le dice para solicitar la vinculación al proceso tengo todas estas pruebas o datos le pregunta ahora el juez al imputado ahora ¿en qué momento quieres que resuelva tu situación jurídica? en este momento en las 72 horas o en las 144 horas ojo aquí yo recomiendo depende el delito del que se trate si es un delito complejo si es un delito en donde sabemos que tenemos datos de prueba para alegar esa vinculación al proceso para combatirla legalmente para combatirla con argumentos yo pediría yo pido las 144 horas y además que se respeten las 144 horas porque pasa que por el calendario o por la agenda del juez que señala la audiencia a las 115 horas no soliciten las 144 horas porque en un delito así para preparar la defensa cada hora y cada día cuentan imaginémonos en un sentido hipotético y que pasa y que pasa que la audiencia se lleva la vinculación al proceso o la audiencia inicial el día viernes a las 8 de la noche y que nosotros como dato de prueba queremos la intervención y el auxilio de la gente del ministerio público pero que cree el sábado ese viernes saliendo la audiencia dan las 11 de la noche el sábado no hay nadie en las agencias del ministerio público y el domingo no hay nadie no hay nadie me refiero a esa mesa que te está señalando siempre va a haber una 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 gente del ministerio público para recabar este algunas denuncias o querellas sin embargo pidan siempre las 144 horas yo les pedía eso en asuntos donde saben que pueden lograr la no vinculación pidan esas 144 horas pero que se respeten ese término ahora bien después de esta solicitud puede señalar imputado que se resuelve en estos tres momentos viene la parte muy interesante yo diría de las más interesantes el agente del ministerio público solicita la imposición de medidas cautelares conforme al artículo 155 y van desde la presentación periódica del imputado la exhibición de una garantía económica el embargo de bienes la inmovilización de cuentas la prohibición de salir sin autorización del país el sometimiento al cuidado o vigilancia la prohibición de concurrir a determinadas reuniones con relación a la víctima la prohibición de convivir o acercarse a la víctima la separación inmediata del domicilio la suspensión temporal en ejercicio de un cargo cuando se le tribuye un delito cometido por servidores públicos eso lo hemos visto en muchas ocasiones yo vivo en Hidalgo y lamentablemente cuando hay una transición de gobierno como la que acaba de ocurrir el PRI gobernó 72 años y ahora está Morena las repercusiones jurídicas se están viendo en exfuncionarios que hoy están en prisión en prisión preventiva juzgada la colocación de localizadores electrónicos el resguardo en su propio domicilio y la más lesiva de todos la prisión preventiva por favor y esta es una recomendación lo más importante en la audiencia inicial es apuntar con mucha la imputación esta no va a variar hasta la actuación del agente del Ministerio Público pero sobre todo preparar los argumentos que tengamos para evitar en lo posible una posible medida cautelar de prisión preventiva justificar la oficiosa ya sabemos las repercusiones que ha habido incluso la condena al Estado mexicano pero muchos agentes del Ministerio Público solicitan la prisión preventiva justificada en ese sentido hay que tener toda la preparación y todos los datos de prueba para que nuestro cliente que el diputado no lleve su proceso en prisión preventiva evidentemente tiende esta situación a relacionarse íntimamente con el delito esa es esa es esa es la situación que lleva la audiencia inicial evidentemente después el juez ya señalará si con los argumentos vestidos vertidos por el agente del Ministerio Público y por supuesto tomando en cuenta los señalamientos de la defensa resolverá si vincula o no a proceso al imputado y al terminar se señalará se señalará un plazo de investigación complementaria que no puede ir más allá de los seis meses pueden señalar dos meses tres meses para un plazo de investigación complementaria muy bien mi querido Martín la verdad es que pues muy aleccionador porque los que somos bisoños en estos temas pues estamos aprendiendo mucho quiero seguir preguntándote para aprovechar lo más que se pueda dentro de todas estas etapas procesales que te parece dentro de la parte inicial que consideras de más trascendencia en esta en esta en esta parte procesal sí yo yo recomiendo y y y y lo voy a señalar así de que el abogado o la abogada defensora deben de de saber escribir con todos los dedos en la en la laptop en la computadora porque hay que estar prácticamente escuchando y escribiendo al mismo tiempo no se te tiene que ir absolutamente nada de lo que señala el ministerio público ¿por qué? ¿por qué lo digo? porque por ejemplo si te solicita en la medida cautelar de prisión preventiva justificada todos sus argumentos los tienes que debatir y si hay un error y si hay un error en la escritura si no escribes tan rápido no hay no hay otro momento en ese momento tienes que contestar esa solicitud y en ese momento incluso tienes que exponer tus datos de prueba si estás listo entonces yo creo que como tip como herramienta deberíamos todos los abogados de saber escribir rapidísimo en la computadora o tener algún tipo de facilidad para escribir de manera muy rápida pero lo más trascendental me parece que es la formulación de imputación ¿por qué la formulación de imputación? porque esta no va a variar durante todo el proceso fíjense que la formulación de imputación conforme al artículo 19 va a llegar hasta el juicio es decir en el juicio el agente del Ministerio Público va a decir a ver yo te formulé la imputación y conforme a la acusación te lo voy a demostrar con estos medios de prueba nunca va a variar la formulación de imputación entonces lo más trascendente de la audiencia inicial es saber entender la formulación de imputación de imputación por supuesto como ya lo dije la medida cautelar es importantísimo defenderla es importantísimo saber cómo defender la medida cautelar que sea la menos la menos lesiva para el imputado porque así lo dice la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y por supuesto preponderar cuál es la forma de combatir la vinculación al proceso esto es muy interesante y voy a poner un ejemplo me contratan a mí para para defender a una persona que por un reto un reto de TikTok tomó cosas de un Walmart por un reto no tenía la mayor necesidad económica de de sustraer estas estas mercancías hizo el reto y tomó varias varias cosas casi casi como llamando la atención y al final de cuentas fue detenido bueno yo les diría aquí como para qué voy a solicitar las 144 horas para qué voy a pelear legalmente esa solicitud de vinculación al proceso no y se lo dije a la familia no voy a no voy a pelear la solicitud de vinculación al proceso y la familia no estaba muy de acuerdo y les dije ¿por qué? porque una vez que me vinculen al proceso evidentemente me van a vincular pues voy a explorar una solución alterna y una forma de terminación anticipada y es cuando me señala la vinculación al proceso es cuando solicito la suspensión condicional al proceso y por ejemplo ¿qué se realiza en esta suspensión condicional al proceso? bueno que no existe oposición fundada de la víctima y el ofendido evidentemente antes de la audiencia hablé con el representante legal y acordamos un monto para la reparación del daño que ha transcurrido dos años desde el cumplimiento cinco años desde el incumplimiento de una suspensión condicional anterior y por supuesto que el delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años entonces en ese sentido hay que ponderar si vamos a atacar la vinculación al proceso o simplemente no pelearla y explorar una solución alterna y forma de terminación anticipada ¿qué pasó? que mi cliente se comprometió a no acercarse a ninguna tienda del grupo Walmart ahorrará su mesa lógicamente Walmart durante un año va a firmar un libro una vez al mes y va a hacer trabajo a favor de la comunidad y con eso después de un año siempre y cuando lo cumpla el delito o el presunto delito desaparece y por supuesto no hay un antecedente penal eso es lo más importante ver en qué momento sí exploramos si convirtimos esa solicitud de vinculación a proceso y en qué momento tenemos que explorar una salida alterna Vicente muy bien la verdad es que muy bien contestado y evidentemente que las personas que estamos ajenas al proceso pues quisiéramos verlo de otra manera y las respuestas de un gran abogado pues entonces dan soluciones mucho más eficaces vamos a hacer una pausa no se vayan es muy breve en un momento regresamos estamos de regreso gracias y te sumas a la transmisión en este momento te informamos que estamos platicando con un extraordinario invitado esta noche el maestro Martín Peralta Hermosillo quien trae al foro el tema audiencia inicial desde el punto de vista de la defensa ¿qué te parece mi querida amiga? pues estoy encantada porque aparentemente por lo como nos expone nuestro invitado el tema parece muy fácil pero yo no lo creo que sea tanto entonces agradecer por supuesto que de una forma tan sencilla nos des a entender este tema que es tan complejo y fíjate hablando de complejidad me gustaría mucho preguntarte que sin duda alguna otro gran actor en esta audiencia inicial lo es el juez me gustaría por ello preguntarte ¿qué tan importante es la inmediación del juez de control en esta audiencia? de suma valía el juez puede ver de primera mano todo lo que ocurre en la audiencia inicial incluso ve los gestos de la víctima del imputado resuelve en ese momento yo quiero ponderar y yo quiero señalar lo bien preparado sobre todo en esta materia lo bien preparado que están las juezas y jueces en el sistema penal si hay un operador jurídico preparado son los jueces de control en verdad que son personas normalmente jóvenes me refiero a jóvenes entre entre 35 50 años muy preparados y ya con este chip nuevo o este chip relativamente nuevo del sistema oral mexicano ¿qué pasa? y tú seguramente lo ves este mi querida Alejandra en las audiencias familiares en las audiencias familiares donde entrevistan a un menor de edad y se decide ahí dónde se va el niño con la mamá o con el papá es decir se deciden las reglas de convivencia tristemente vemos que los jueces y las jueces ni siquiera salen de sus oficinas que quienes se entrevistan son los secretarios de acuerdo y que a veces sin la mayor sensibilidad entrevistan a un niño de 5 años de 7 años no sabes qué tristeza me da esta situación y cómo se le dio que los jueces de control estén en esa audiencia estén en esas audiencias penales viendo evidentemente incluso si se ríe el imputado cómo son sus gestos la manera y cómo se expresa la víctima la manera y cómo se expresa el deputado puede advertir como somos humanos somos humanos podemos advertir si alguien está mintiendo si no está mintiendo si se está burlando de la otra persona entonces me resulta me resulta fundamental la inmediación del juez en este tipo de audiencia además está videograbado y evidentemente aunque sean personas muy preparadas los jueces penales nuestra labor como defensores particulares pues es debatir es debatir y también ir totalmente preparados a esas audiencias iniciales lo más importante creo yo es que todo se encuentra videograbado es decir hay una repercusión en caso de alguna situación fuera de derecha Martín desde el punto de vista de la defensa ¿cómo se debería de construir los argumentos para dar contestación a la solicitud de vinculación a proceso? ¿qué opinas amigo? yo decía es muy importante tener una estrategia para desvirtuar la imputación y tener por supuesto los datos de prueba es decir tenemos que saber en qué momento damos a conocer nuestra teoría del caso y en qué momento no es no es no es preferente dar a conocer nuestra teoría del caso ¿por qué? ¿por qué? y les voy a decir lo que vivimos diario para vincular a procesos se necesitan dos situaciones muy pequeñas es decir el estando probatorio es mínimo el techo probatorio es mínimo solamente se requiere que exista un hecho ilícito o un hecho con apariencia de delito que sea cometido y la segunda es que probablemente lo realizó el imputado con esas dos situaciones mínimamente que se acrediten te vinculan a proceso es decir si no tienes los argumentos la fuerza para desacreditar esa solicitud de vinculación a proceso yo diría que no no debes conocer toda tu estrategia que vas a utilizar ante el juicio porque le estás dando a conocer a la gente del ministro público lo que vas a hacer posteriormente el juez de control solo entra al estudio esto es muy importante que lo sepamos todos respecto a los elementos objetivos del hecho ilícito jurídicamente hablando no es lo mismo un delito que un hecho ilícito la dogmática penal establece que el delito se configura por la tipicidad la antijulidicidad y la culpabilidad de cada tipo penal mientras que en la tipicidad se configuran los elementos objetivos normativos pero aquí en esta etapa o en esta pieza procesal solamente el juez de control estudiará los elementos objetivos entonces es muy importante simplemente hay que estudiar los elementos objetivos respecto a la tipicidad ahora se puede incluso Vicente aportar datos de prueba y desahogar medios de prueba con testigos incluso desahogar alguna pericial en la continuación de la audiencia inicial casos exitosos hay muchos donde se solicita o donde incluso se obtiene la no vinculación a proceso pero como pero como respuesta a esta a esta a esta pregunta los argumentos defensivos deben de ir aparejados sobre una trascendencia en el tiempo una línea en el tiempo saber si es posible si es posible lograr la no vinculación pues entonces adentrarse incluso de su hogar medios de prueba pero si sabemos que en ese techo o está en el aprobatorio mínimo que exige el código nacional de procedentes penales para vincular al proceso no lo vamos a acreditar es mejor es mejor no dar a conocer la teoría la teoría del caso porque repercute negativamente hacia el defendido hacia el imputado y justo ahora que nos comentas esto me viene a la mente preguntarte por supuesto en base a toda tu experiencia y en especial para todos aquellos jóvenes que nos escuchan y quieran ser o dedicarse a la defensa en el caso de la materia penal ¿qué consideras tú que son los puntos que toma en cuenta el juez y que son más importantes al momento de vincular a proceso al imputado? Afortunadamente como existe la presencia del juez de control o la jueza de control toma en cuenta todos y cada uno de los argumentos y datos de prueba aportados por las partes es decir se hace cargo de todas ellas se hace cargo de todas las los datos de prueba del agente del ministro público de sus motivaciones pero también se hace cargo de todos los argumentos defensivos de la defensa eso me parece increíble y eso es importantísimo porque además te da pauta para una posible apelación los requisitos se establecen en el artículo 316 Alejandra en el código nacional de procedimientos penales y son los requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso y es de los antecedentes expuestos por el ministro público se desprendan datos de prueba que establezcan como lo había dicho que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión se entenderá que obran datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y existen indicios razonables que así permitan suponerlo el estándar probatorio el techo es muy pequeño para llevar a cabo la vinculación a proceso es decir cuando la defensa obtiene un auto de no vinculación a proceso en verdad que es digno de aplaudirse porque eso quiere decir que con los datos con los argumentos establecidos logró convencer al juez y logró convencer al juez que aún por ejemplo aún cuando hay hechos con apariencia de delito o hechos posiblemente de delito pues señala a través de la defensa puede existir la probabilidad de que el imputado no lo cometió o incluso al atender los elementos objetivos de la tipicidad se establece que los hechos ni siquiera conllevan a un delito entonces es muy importante es muy importante entrar al estudio y es muy importante y afortunadamente tenemos jueces muy bien capacitados que atiendan a lo que se les está comentando a lo que se les está exponiendo yo quiero señalar y quiero además hacer hincapié estoy verdaderamente contento Vicente y Alejandra porque hoy la ministro Norma Piña en verdad que me enorgullece me enorgullece primero porque es mujer y segundo porque es una persona que ha defendido la autonomía del poder judicial como no lo habíamos visto antes hoy me siento muy tranquilo sobre todo tratándose del poder judicial federal me siento muy tranquilo de que una mujer sea la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero que además que defienda cabalmente la autonomía de este poder no se había entendido no quisiera hacer una crítica al ministro pero no iba en esa dirección y hoy como abogado como litigante me siento muy protegido me siento muy a gusto que esta mujer este ministro muy preparada jurídicamente impecable quiero decirlo defienda este a capa y espada esta autonomía de un poder tan importante y tan trascendente para la vida jurídica de todos de todos los mexicanos muchas gracias querido amigo la verdad es que hemos disfrutado mucho tu conversación ya extrañábamos escucharte la verdad es que ha sido todo un deleite mi querida amiga algunas palabras para despedir el programa sí muchísimas gracias estimado amigo por aceptar esta invitación y por abrirnos este panorama y entender perfectamente en qué consiste cómo debe hacerse y qué elementos hacer valer en esta audiencia inicial agradecerte mucho al igual que a todos aquellos que nos escuchan a Miguel en los controles técnicos que hace posible este programa y nos vemos el próximo martes en un martes más de derecho buenas noches Martín muchas gracias por haber estado con nosotros quisieras decir algunas palabras para despedir la transmisión sí por supuesto agradecer al CUEG dignamente representado hoy por ustedes por Alejandra por Vicente un saludo a los alumnos que hoy nos están viendo no son el futuro son el presente prepárense lo pueden lograr yo siempre he dicho que todo lo que imaginen es alcanzable lo imposible solamente es la palabra todo es posible siempre y cuando siempre y cuando se preparen yo quiero señalar a propósito este tema que saqué a relucir que es esta es la etapa de las mujeres hoy es la etapa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con una mujer al frente el INE está al frente de una mujer posiblemente tengamos una presidenta mujer en el Estado de México es sin duda que va a ser una gobernadora nada más hay dos candidatos ambas ambas mujeres y en ese sentido yo aplaudo yo aplaudo que sea una mujer hoy la que nos respalda yo le decía los comentarios muy buenos que tengo de la ministra Norma Piña fuera del aire Alejandra que me encantaría volver a participar porque falta la audiencia intermedia y la audiencia de juicio en donde me gustaría exponer algunas situaciones y además hablar sobre este tema donde han vinculado al Estado mexicano respecto a la prisión preventiva oficiosa me encanta en algún en algún momento que que se pueda que lo puedan atender por lo más por lo más importante y donde simplemente han condenado al Estado mexicano muchas gracias amigo por haber estado con nosotros soy CUEG lo que hacemos juntos es lo que nos distingue buenas noches y